Bueno, estamos presentando material de un disco, de un cuarto disco que se llama Porque Quiero, un disco que me gustó mucho porque las experiencias de pasar por grabar un disco son como fuertes y este es el cuarto y ya tengo que reconocer que el Porque Quiero es porque lo he necesitado, porque quería hacerlo. Y me gusta grabar cosas nuevas y se filtró en un CD de un autor, un poeta, un amigo Raúl Luzi, excelente guitarrista Raúl Luzi, una zambita que es el bonus track de este disco porque realmente es una preciosura y en las manos del maestro Leo es un lujo. Así que aletear de samba para todos ustedes. Van para tres lunas largas, que es hora, sol y hablo del camino. Te voy buscando en las zonas y hasta en las aguas del río. Te voy buscando en las zonas y hasta en las aguas del río. Y se pierde cerro arriba, ansiando besaré tu boca. Entre un aleteo de sangre, la noche se devuelve copla. Y se pierde cerro arriba, ansiando besaré tu boca. Y se pierde el cerro arriba, ansiando besar tu boca de noche, cuando la luna sale a plantear los caminos. Me van cantando tu nombre, las guitarras y los grisos, me van cantando tu nombre, las guitarras y los grisos. Y se pierde el cerro arriba, ansiando besar tu boca. Que me alumbraba la huella, y tus ojos los aros, que me alumbraba la huella. Al rancho volvió la noche, silbando por aquel camino. Mentiras fueron tus besos, y aquel nunca más te olvidó. De noche, cuando la luna sale a plantear los caminos. Las guitarras y los grisos, me van cantando tu nombre, las guitarras y los grisos. ¡Gracias!